Caemos en pic y sobrevivimos de puro milagro. Enemigo a la vista. ¡Ey! 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 ¡Dale con los sentidos de choque! Por atrás el en. Buenas el en. Enemigo a la vista. ¡Acá está atrás el en! ¡Lo tomé! ¡Lo tomé! ¡Lo tomé! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Aba! ¡Aba! ¡Y! ¡Ven! 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 ¡Aba! ¡Ven! ¡Aba! ¡Ven! 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 ¡No te pierdas, de verdad! ¡Demonios crack! ¡Me invadieron! ¡Dale con los sentidos de choque! es una escuadra por ahí donde andas hay una escuadra pvp y si ya no me das cuenta y si quiero no manches nos rodearon ¿viste esto? ganando de 30 por ahí no más revivieron al más mal Hijo de su madre, le iban a volar la chompa Ahí se me traduce yo, ¿por qué? Sí No ¡Guau! ¿Es cierto que me entiendes en el Macracio? ¡Cura! ¡No! ¡Carga! ¿Luego, mis manos están mentidas? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es eso?